Música Sumamente contrariado se mostró el fiscal de prevención del delito Manuel Arroyo Ramírez por la resistencia de los efectivos de tránsito de prestarle su apoyo para el operativo contra los paraderos informales Prevención del delito ¿Por qué motivo este doctor? Porque los señores, sobre todo muchas unidades vehiculares no cumplen con las organizaciones municipales y se estacionan donde se le da su reverenda gana, sobre todo en la cuadra de las 4 de Galvez Los inspectores me están comunicando que la policía está negando el apoyo para el traslado de las unidades infractoras al depósito municipal ¿Qué es lo que significa esto? Que no cumplen con sus funciones, pues señor, así de simple Y se está justificando, el señor Mena Chupitoma está justificando de que no apoya porque no se le ha solicitado formalmente el apoyo El representante del Ministerio Público señaló que daría cuenta a la inspectoría respecto a esta actitud de los efectivos en la tarea que realizaba ¿Se está costando un acta con respecto? Lógicamente es una constancia en acta, fue para conocer a la inspectoría general, ¿no? ¿La policía de Zacatea las órdenes usted también? ¿Usted también no sabe lo que está pasando? El citado operativo se efectuó en conjunto con la Gerencia de Transportes de la Municipalidad Provincial del Santa para erradicar los paraderos informales ubicados en la cuarta cuadra de la avenida Galvez, según indicó el gerente Hugo Guevara Los paraderos no autorizados, en el caso de aquí donde estamos en la cuadra 4 de Galvez es por los microbuses que han agarrado como paradero desde todo el día Entonces, ellos saben que este es un paradero de ruta nada más O sea, es para que baje el peatón y sube el peatón, no el pasajero que baje y sube No puede estar más de dos minutos o un minuto está estacionado acá ¿El internamiento es el asociado? Sí, es internamiento Es la única manera de poder corregir estas cosas con el internamiento de vehículos Lo dice el reglamento, lo dice la infracción Ha hecho el operativo y estamos acompañando a la Fiscalía Nosotros vamos apoyando a la Fiscalía en este operativo que lo vamos a realizar nosotros también posteriormente y con la Policía de Tránsito para ver todo lo que es el que paraderó Respecto a este tema, el funcionario señaló que los operativos continuarán ya que existen muchos paraderos informales como el ubicado al costado del Mercado Modelo zona tomada por algunas líneas de transporte de colectivos Los paraderos no autorizados Y en el caso de aquí donde estamos en la cuadra 4 de Galvez es por los microbuses que han agarrado como paradero desde todo el día Entonces, ellos saben que este es un paradero de ruta nada más Es para que baje el peatón y sube el peatón No el pasajero que baje y sube No puede estar más de dos minutos o un minuto está estacionado acá Hay varios paraderos informales aquí que están ocupados Yo creo que hay cinco o seis paraderos Ese paradero no está autorizado ¿De la Z no está autorizado? No está autorizado Su ruta, su paradero inicial es en San Pedro ¿Los van a erradicar entonces? No lo vamos a erradicar también Porque no tiene... es un paradero informal Están ocupando zonas de parqueo y eso está prohibido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!